Azules son los cuadernos hechos de papel araña Azules son los cabellos en la piel de los fantasmas Son tan azules los huesos en los mares de difuntos Azules los... Azules las periánugas que se comen en el flujo Azules son los tapablos de los cielos del invierno Cuando amudamente la risa y el invierno del cloro Azules los comisarios, la lengua de los purismos En la letra de la sirena y el orin de San Francisco Azules tus ojos negros como azules son las redes En un fondo que reviscan, azules vuelven los muertes Azules las alambas, las piedras y nuevos pistones Y azul es el fin del mundo que cabe en esta linoven Azules los relojes cuando en su pantamón voya Las agujas son pantumbos, sudando estrellas en la gloria Azules el cordón de vida, los hijos están maduros Los caspiles de los libros y la lengua del ron Y les explico que soy azul, cianótico de cansación Cuando escudo en la piel azul, cianótico de la sirena Azules los comisarios, cianótico de los muertes La letra de la sirena y el orin de San Francisco Azules tus ojos negros como azules son las redes Un fondo de arequiscas, azules vuelven los muertes Azules las alambas, las piedras y los pistones Azules el fin del mundo que cabe en esta linoven La letra de la sirena y el oin de San Francisco Lo siento, la letra de la sirena y el oin de San Francisco AVISma, la letra de la sirena y el oin de San Francisco AVISma vayaкая孩...